¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien, muy feliz, me encanta este país ¿Ya te vas a estar varios días? Voy a estar varios días, sí, la verdad, sí Perdón, perdón, ¿qué estás promocionando ahorita? Estoy promocionando que ayer saqué mi último sencillo antes de que salga mi tercer disco que lo hice con Rails B se llama Mi Amor, la canción salió ayer, os invito a que la escuchéis y luego pues que en septiembre saco mi tercer disco, todavía no he dicho fecha, pero ya en nada lo voy a decir en muy poquitos días en mis redes sociales que son Aitana con una X al final y nada, eso te puedo contar nueva gira, en noviembre vengo al auditorio por primera vez en mi vida, va a ser mi único show en México y nada, estoy muy emocionada bueno, mi único show en México este año espero volver Oye, que es tan cercana, has estado en México con la gente de México, tienes mucho que ir Muchísimas gracias, pues la verdad es que siempre que vengo a México hago tantos planes de verdad, voy a un montón de pueblitos fui a Atlixco la última vez, que me pareció tan bonito siempre que vengo intento guardarme como una tarde para ir a Las Trajineras en Xochimilco de hecho seguramente mañana voy a ir y no sé, como que me encanta conocer vuestra cultura como más a fondo la comida que me encanta ¿Qué te gusta de Las Trajineras? Pues el ambiente, es increíble como realmente estar dentro de una trajinera así como con un montón de gente cantando mariachis ¿Cómo es de todo? Porque a veces que hay alguien que vende el elote Elotes, me encantan yo le llamo maíz una vez me dijeron te gustan los elotes y yo no sé qué son pero sí, obvio sí me encantan me gusta todo ¿Alguna colaboración con la artista mexicana? ¿Con Dana? Esto sí tiene una canción con Dana en mi tercer disco lo digo porque quería que fuese sorpresa pero nos pillaron a las dos grabando el videoclip en Ibiza unos paparazzis así que ya lo sabe todo el mundo va a salir esa canción saldrá con el disco pero luego saldrá el videoclip un poquito más adelante yo a ella la admiro muchísimo amo todo lo que está haciendo ahora mismo y nada, eso te puedo decir ¿Cómo puedes trabajar con ella? Increíble es una artista de verdad que admiro porque es muy muy trabajadora se nota que lo tiene muy claro tiene muy claro hacia dónde quiere ir me gusta mucho la música que está sacando el disco que está preparando y su imagen como todo toda la ropa que lleva me encanta, me encanta todo ¿Cómo puedes hacer que recontar de más colaboraciones? Es que este disco nuevo no tiene quise hacer un disco sin muchas colaboraciones la verdad tiene solamente tres colaboraciones así que ya todas las sabéis una es con Nicky Nicole que ya lo saqué que es Formentera la otra es con Rells que la saqué hace nada, la ayer y la otra es con Dona Dona y más ¿Qué fue sobre esa relación con Sebastián? ¿Qué es lo que más les emociona esta edición? Me gustaría ver justo cómo es la convivencia con él y se nos convirtió con los dos No, es que no me gusta mucho hablar de esas cosas porque ahora mismo siento que estoy en el momento de mi vida donde me prefiero como guardarme esas cosas para mí igual no significa que en un futuro hable de mi vida privada o qué sé yo no tengo ni idea pero ahora hay cosas que me gusta guardar para mí pero yo a él le admiro mucho ¿Más como el auditorio? Claro, hay una admiración enorme desde siempre ¿Cómo crees en el auditorio? ¿Qué planeas para este evento? Pues me encantaría en el auditorio invitar a por ejemplo me encantaría invitar a Dana si ella pudiese ella lo sabe que me encantaría la admiro y si estuviese sería increíble pero igual Dana tiene también muchos compromisos profesionales no sé si se dará lo vamos a intentar y sí traer a algunos invitados sería bonito pero a veces es complicado como cuadrar las agendas con otros artistas ¿Qué significa el auditorio para ti? Porque finalmente tú somos siempre super... ¡Me bruto! Realmente el auditorio para mí lo es todo porque siempre que he venido aquí desde la primera vez me hablaban del auditorio y era como como el top de decir si llego al auditorio sería como lo más importante para mí en mi carrera en México sería increíble así que me siento muy afortunada de que me hayan dado esta oportunidad la verdad ¿qué es lo que me ha gustado? ¿te gustaría que hubiera un acercamiento? ¿así? ¿sí? ¿sí? me encanta Belinda me gusta muchísimo además familia también que es de España coincidí con ella coincidí con ella en un vuelo que creo que ni tan siquiera ella me vio y no quise como molestarla pero no sé si nos hemos visto hemos hablado alguna vez en privado pero nunca creo que nunca nos hemos visto en persona la verdad así como de hablar en persona me encantaría ya me encanta muchas gracias chicos